Está con nosotros Nancy García Islas, Reina de la Feria de la Naranja 2004, fuerte el aplauso por favor. También se encuentra con nosotros Marlet Ochoa Paul, Reina de la Feria de la Naranja 2007, bienvenida a este evento. Agradecemos mucho a Jessé Gutiérrez Enrique, Reina de la Feria de la Naranja 2009, fuerte el aplauso. Y también se encuentra con nosotros la señorita Irma Lidia Ochoa Paul, Reina de la Feria de la Naranja 2015. Con un caluroso aplauso recibimos a Natalí Ornela Salfaro, Reina de la Feria de la Naranja 2016. Y también se encuentra con nosotros en esta noche la señorita Uxpanapa 2022, Fanny Beatriz Tiaga Llanos. Bienvenido, bienvenida a este evento. Gracias por su participación.